Música Vamos a una investigación paranormal a la isla El Fronton Saluditos Amigos por favor Apúrense, apúrense gente Si quiero brother, pero no se Estoy pensándola todavía ¿Estás buscando con quien? Alguien se queda al lado Estamos listos para una investigación Contactados paranormal de lujo Nos vamos a la isla El Fronton Estamos listos para zafar contactados Estamos con toda la gente aquí Somos un gran grupo Que pues está buscando El misterio Camino a la isla El Fronton Una isla con mucha historia Una isla donde pues muchos dicen Que suceden cosas paranormales Por toda la historia que tienen Una historia pues trágica Entonces vamos a ver Que cosas podemos rescatar de ahí contactados Cambio de bote contactados Es un problema El bote no da para toda la gente que hay Y tenemos que cambiar de bote A un bote más grande Así que tenemos que hacer ahorita el cambio Ahorita lo vamos a aplicar Es lo que vamos a usar Vamos 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 a cambiar de bote contactados Ahí vamos Estamos aquí justito en el bote Y hemos visto algo que ha pasado al frente Chequen eso Parece que es un incendio o algo Que ha sucedido Hay bomberos Y toda la situación Esto está sucediendo Antes de llegar a la isla El Fronton No sé qué está pasando Pero de hecho Es algo Es un accidente O algo Es algo Pero de hecho Han eliminó En el bar Poeta Huila Los Cada vez más cerca, contactado, ya el sol se está ocultando y el ambiente este va a poner propicio para la investigación de esta noche, camino a la isla, vamos a ver que misterio nos espera esta noche, es un capítulo bastante esperado, ya Mario nos ha pedido que haga este video en la isla del Fronton y pues lo prometido es deuda, contactados, este viaje aproximadamente dura unos 20 minutos, así que estamos esperando contactados, todavía no divisamos la isla bien, pero ya en unos minutos más llegaremos, una isla pues donde dicen que va pasando ciertas situaciones, una isla bastante cargada ya por la historia que tiene, tiene una historia trágica, murieron muchísimas personas, como muchos ya saben esto era un penal, donde se reclurían a los peores criminales del Perú y muchos terroristas murieron en un ataque ahí aéreo, matado por Alan García, entonces es un sitio donde hay mucha energía, así que vamos a hacer diferentes dinámicas y vamos a ver qué cosa podemos registrar, podemos rescatar algo, grabar algo, así que no se pierdan este episodio contactados, va a estar super interesante, ya se hace tarde y el día se presta para el misterio. un poco picado del mar, la gente está fallada aquí. ¿Qué pasa San Luis? ¡Oh Diego! San Luis está mareado, contactado, se vea. ¿Qué? Mano, ¿por qué? ¿Por qué? Mano, si así nomás se tiene que me cago en miedo, mano. ¡Hay vino otro lado, hay vino otro lado! ¡Uhhh! 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 ¡Ciara! ¡Ciara! ¡Ciara, cabrón! Ya estamos llegando ya, ya estamos cerca ya a la isla. Ahí se puede ver ya la isla, una isla de aproximadamente un kilómetro, ahí al fondo. ¿La ven o no? ¡Uhhh! 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 Cerca, cerca del frontón, contactados. La isla misteriosa. Como pueden ver, es un poco complicado ya, ¿verdad? Al parecer se ha malogrado el motor y estamos con dificultades para poder llegar a la isla. Ya estamos muy cerca, pero el motor está sufriendo, el motor está sufriendo para llegar. Esperemos que podamos llegar a la isla y que no se malogre, porque se malograría toda la investigación, contactados. No, ya está que es ahora el motor. No, ya está que es ahora. Está con dificultades el motor. ¿Me meten la huifa o no? Ayer. Nosotros tenemos que ayudar, ya la hemos hecho. Ya también nos endemoniaron y todo. Tenemos que hacer limpias, bañarnos en la madrugada y toda la huevada. No, sí, nos hicimos la limpia y toda la huevada en la madrugada. ¿Suscríbete a tu huifa? Sí, ¿cuánto? ¿Cuál fue cuando está? Ahora nos persigue en barco, huevón. El problema fue que no la abrimos ni la cerramos bien. Ha sido largo el caminito. Bien largo. Más largo de lo que pensé. 5 minutitos. Llegamos señores al Alcatraz peruano. Llegamos al lugar de expedición de esta noche. Un lugar pues con harta energía. Super cargado. Ya hemos podido llegar aquí. Ahorita vamos a hacer unas dinámicas. Estamos aclimatándonos un poco, conociendo la zona. ¡Miren eso! ¡Tactados! Acá habitan muchas aves. Como saben, esto fue bombardeado en el año 1986 y quedado en ruina. Este sitio de ley pues está repleto de energías. Y energías negativas porque la gente que venía acá a los presos era gente pues muy mala, ¿no? Entre ellos había muchos terroristas. Muchas vidas se fueron aquí en esta isla donde estoy ahorita. Pues fue un momento muy muy trágico, ¿no? Murieron más de 300 reclusos por mandato del presidente en ese entonces Alan García. Una de las cosas que he podido identificar en este lugar es que pues hay un olor muy fuerte. Un olor desagradable en el ambiente y obviamente se siente la pesadez, ¿no? Se siente el ambiente súper pesado, la carga. Ahorita lo que vamos a hacer contactados es iniciar una sesión de Spirit Box para ver si es que podemos conectar con el otro plano, ¿no? De repente tenemos suerte y una de estas entidades pues logra conectar con nosotros. Entonces vamos. Hola, ¿hay alguien con nosotros esta noche? Puedes usar la energía de este equipo si nos quieres decir algo. ¿Nos puedes repetir, por favor? ¿Hola? Venimos con todo respeto. Nos gustaría que alguien se comunique con nosotros. ¿Hay alguien acá con nosotros esta noche? ¿Alguna presencia? ¿Nos puedes decir tu nombre? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchaste? ¿Una mujer? ¿Hola? ¿Buenas noches? ¿Tú conoces a alguien cercano que...? Sí, que dijo que... O sea, que fue en el naval... Que fue parte de... Parte del naval así tipo a Navy Seals de Perú. Que mandaron a bombardear todo. Que fue uno de los que vinieron para hacer esa huevada. Esto parece un comedor, chequen. A ver... En teoría... Esta cosa que tengo en la mano... O sea, se tiene que prender. Si imprende todas las luces es porque hay energías electromagnéticas que las asocian con fantasmas. Entonces... Mira, mira, ¿viste? Sí. Brother, eso no se debe prender así nomás, man. ¿Cómo, cómo? Se acaba de prender. Por aquí, mira. Y esto es bien difícil que se encienda. Hay un lugar donde no hay señal, donde no hay nada. Mira, contactados. Esto parece un comedor y acabamos de detectar, pues, una frecuencia anómala ahorita. El equipo se acaba de prender. Estamos recorriendo, pues, lo que es toda la cárcel derroída de lo que es el frontón. Y por unos segundos esta luz empezó a moverse. Tengan cuidado con estas cosas que tienen puntas. No se vayan a caer encima, ¿ah? Ahí vienen aquí con nosotros, que se quiera manifestar. Puedes usar la energía de este equipo para poder manifestarte. Esto parece que son... Letrinas. Peligroso, contactados, todo esto. Está Soraya aquí intentando hacer conexión. Ah, ahí están. Estos son las balas. Estos son las balas. Agujeros de balas. Estos son las balas de hierro. Si prestan atención, en el suelo hay algunos casquillos. Esteban, ¿dónde estás? Uy, mira. Checa, checa, checa. Se está encendiendo el equipo. Mira, mira, mira. Acá hay energía. Acá hay energía. 32 personas. Dijeron que habían 32. Ah, ¿sí? Hasta aquí. Mira. No tengo nada, no hay nada que... A no ser que... A ver, alejen de los equipos. No, está fuertísimo, ¿no? De hecho. Está fuerte. Está fuerte, ¿ah? Se enciende... Hermanos peruanos. Hermanos peruanos. Acaban de decir hermanos peruanos. Desea trascender... Ay, se me ha dejado hasta los críos en el cuerpo. Ay. Gracias por explicar, Esteban. Él es Esteban. Tiene aproximadamente 33 años. Ya llevo un buen rato haciendo conexión con él. Y de verdad es muy conmovedor esto porque puedo sentir como agoniza. Porque siento el dolor, inclusive las heridas en su cuerpo. Una voz gruesa, ¿no? Es más, me dijo que había ocultado en estos agujeros que hay en el piso. Ahí le entraron muchos, pero igual murieron. Los chaparon. ¿Puedes preguntarle cómo ha muerto? Quiero saber cómo murieron. Vamos. Que ya me dijeron bombardeados, ¿no? Bombardeados. Esteban, si vienes aquí entre nosotros... Se escucha que se quiere manifestar. ¿Quieres que camines? Sí. No hay peligro. ¿Sí? No. Me quedo acá. Quédate, quédate, quédate. Esteban, solamente te pido que nos cuides. Yo siento presencia hostiles en este lugar. Señorita. Señorita, me dice. Gracias por decirme señorita, soy señora. Ya voy. Bonita. Ya voy. Ya voy. Esteban. Mi amiga dice que ha visto a un señor con cerquillo. Pregúntale si tenía cerquillo. Esteban. Mira, están los equipos contactados... Ah, suave, ¿qué pasó? Esteban. Los equipos están como locos contactados. Miren los K2. No habría por qué estar con esa intensidad, ya que acá no hay señales que puedan contaminar. Miren cómo se enciende. Miren cómo se enciende. Esteban. ¿Qué pasa? Esteban. No eres. No eres. No eres un alma buena. ¿Cómo falleciste? Hay una voz juvenil que se está conectando hace rato. Tienes 20 años, ¿y cuál es tu nombre? Quiero hablar con el joven de 20 años. ¿Había una sombra o me pareció una sombra? Algo cruzó atrás ahorita una sombra. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una sombra ahorita contactados. Acabamos de detectar una sombra que acaba de aparecer de la nada. Atrás de todo el grupo. Hemos sentido una presencia. Estamos yendo en busca de la energía. Soraya está haciendo conexión con, parece, una persona... ¿Cómo se llama, Soraya, la persona? Esteban. Esteban está haciendo conexión con una persona que se llama Esteban. Esteban está haciendo conexión con una persona que se llama Esteban. Ok. Hola. Hola. Esteban, ¿puedes seguir con la comunicación? Sí. ¿Te gusta mi presencia, la presencia de todos nosotros? Se siente el ambiente pesado, ¿no? Acá. Tiene ese frío, hace un momento, una joven de nosotras que ha visto, una chica que está con nosotras del grupo. Estoy muerto, ¿viste? Estoy muerto. ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Escucharon contactados? Somos un grupo grande, pero venimos en nombre de Dios. No venimos a molestar, no venimos a hacer daño. Venimos a entablar una transcomunicación con el otro plano, con ustedes. Vamos a hablar con sus almas. Vamos a ayudarlos, a trascender. ¿Quieren ir a la luz? Sí. Los que puedan comunicarse, háganlo. Hay un joven de 20 años. ¿Xuágeno? ¡Pues, cuáles! ¿Esizzano 300 euros? No, no, no. ¿Cómo es el Rey? ¿Calles su nombre? Zero eso ¿Quíteme? ¿En rico? ¡¿Cuántos son niños que lo hicieron!! Presidente la huis які, crimes... Danos tu nombre. Vamos. ¿Quieren que salga de acá? Guílanos. Guílanos. ¿Vienen más? ¿Sí? ¿Saben qué? Corren por los tejos. Sí, hay un montón de movimiento, presencia, ¿no? ¿Se siente? El ambiente es bien cargado, contactados. Se siente bien pesado la carne. Vamos a salir de acá, vamos a seguir buscando, podemos encontrar algo. Vamos contactados, síganme, vamos a buscar dónde está la energía. Porque Giori estaba tres miedos acá y mi otra mía, Steph, estaba acá. Y yo volteo por mi mano izquierda y veo a una persona allá. Y volteo por acá y veo a las otras buenas o sea, no eran ellos. Y vi una persona que hizo así y retrocedió. Pero todo negro, todo sileta negra. Y hemos venido acá porque cuando hemos visto allá, hemos visto a alguien en la sombra pasar por acá. Qué horrible. ¿La viste directamente? Sí, no, sí. Yo vi a una persona que hizo así y luego sentí que alguien estaba sentado acá y me quedé mirando. Salgamos. No, dice que salgamos. ¿No están votando? No, bueno, hay que salir de acá. Nos acaban de decir que salgamos del área donde estamos. Parece que hay mucha carga en ese lugar y prácticamente nos están votando contactados. Estamos sintiendo, experimentando, ver qué podemos sentir, qué podemos captar, si podemos ver algo, captar alguna presencia. Ya hemos sentido el ambiente bastante pesado. Hemos estado, pues, en una especie de comedor donde el K-12 ha encendido solito de una manera sistemática que yo hasta ahora no había visto. Es un hombre mayor, no tiene cabello. Está ahí sentado. Ahí, 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 no, desde esa puerta, ahí. Está sentado con las piernas entreabiertas pero sí está sangrando. Está como acá, está con chorrea, saliva. Está herido. No, está herido, está, pero es mayor, ¿cierto? Es cierto, dice. Es cierto. ¿Has muerto en la mañana? Debes suponer que nos vayamos en la mañana, San Luis. Peligroso. Peligroso, dice que es. Peligroso quedarse. Es peligroso. De verdad, es verdad. ¿Cuál es tu nombre? ¿Es peligroso ahora o fue peligroso? Es peligroso. Por las presencias que hay aquí es peligroso. Son entidades malas, ¿no? Más o más o menos hostiles. Que repelen nuestra energía porque simplemente ellos hacen daño. Ellos se alimentan de nuestra energía pero haciéndonos daño. Personas que murieron acá, pues, es gente muy mala. Es gente muy mala que, pues, tuvo, por así decirlo, la mala suerte de morir aquí, ¿no? Todos son presos de mal vivir, personas muy hostiles y, pues, eso se refleja en las energías también. Se está siendo solo. Acá hay mucha energía concentrada y, sobre todo, las vibraciones fluctúan, ¿no? Se estáis viendo completamente solo y estamos alejados del equipo. Totalmente. Hay alguna presencia, algo, se enciende hasta el número rojo. Hasta la luz roja. Y eso también sucede cuando somos abordados por muchos estímulos. Ah, ¿sí? Cuando sube la temperatura... Me tocaron, me tocaron, me tocaron, me tocaron, me tocaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el brazo de izquierdo. Me tocaron acá. Me tocaron. ¿Me agarrar? Sí, te lo juro, me tocaron. Acá se ve un ocho, un ocho... Yo estoy sintiendo bastante calor. Mira, cuando se comienzan a acercar, es cuando se comienza a sentir una biotemperatura en exceso, ¿sí? Estamos en un lugar donde hace mucho frío. Sin embargo, se comienza a sentir mucho su calor. Y eso pasa cuando la energía cambia y cuando la vibración comienza a elevarse. Sí, de la nada se empezó a sentir una orga de calor muy fuerte. Porque ellos dicen que se están acercando. ¿Dónde están? Estamos aquí. ¿No ves? Bajó la temperatura. 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 ¿Tienes miedo? ¿Está en la cabeza? Diablos. Ah, qué tal que le molesta. Cabeja. Tranque, tranqui, tranqui. Cuida de. No hay un paramello, ¿verdad? No hay un paramello, por favor. La amiga es súper tranquila, ¿no? No, no llores, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Qué te asustos! Estamos todos acá. Tranquila, tranquila. Tranquila, ahorita no se ha empezado a sentir mal. Gracias, Chola, gracias, tranquila. ¡Vamos a cerrar el portal, a traer a la... Ya hace rato yo la había visto. Ahí tengo una esencia, Martín. Ahí tengo una esencia, tranquila. Quítale esto, quítale esto. Se tocó en la espalda, está caliente. No, se dan por las personas más sensibles. Y se le está llamando la atención bastante ahí, por eso está yendo para allá. Bueno, yo por sí, yo sé decir, bien mi uso para esto. A ver, estaba pasando algo un poco curioso aquí. Hay una chica, aparte del equipo, que, no sé, a parecer se ha sentido mal, como que algo se le ha trepado, se siente incómoda y se ha puesto a llorar de la nada. Esto suele pasar en estas investigaciones. A veces las entidades, pues, se cuelgan de personas, no sé, más sensibles, ¿no? Inclusive, pues, a gente que tiene problemas o gente que está deprimida o gente que pasa por algún tipo de situación. Esas personas son las más propensas a tener este tipo de ataques. Así que, ojo con eso. Vamos a ver qué está sucediendo. Ahí vemos a Soraya que está intentando liberarla, curarla. ¿Qué es lo que está pasando? Dime tu nombre tres veces. Nuevamente, no lo escucho. Britanny, Britanny, Britanny. Britanny. Inhala, 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 inhala. Inhala, inhala, inhala. ¿Qué sientes? Sí. Acá en el pecho. Mírame los ojos. Mírame, mírame, mírame. No me dejes de entrar, ya. No me dejes de entrar, ya. Un poco. Ya, ya, ya. Mírame los ojos. Nada, no cierro los ojos. Mírame los ojos. Mírame los ojos. No meto un nombre tres veces. No me grita, no grita. No me grita, no me grita. Padre. Soraya está intentando hacerle una limpieza Al parecer ha sufrido algún tipo de ataque Algo se le ha subido Pero felizmente Soraya está intentando Sacarle lo que le ha pasado Así que ya saben, contactados, esto no es juego Tengan mucho cuidado con estar experimentando Haciendo cosas que no saben porque puede pasar esto Al parecer se siente mejor felizmente Ha podido Soraya contener a lo que le estaba pasando Esta chica que ha sufrido pues una especie de ataque Felizmente ella está mejor Felizmente que Soraya estaba acá y pudo contener la situación Así que vamos a continuar con la investigación ¿Así de la nada se termina el aire más? De la nada se termina el aire De verdad Nadie está pellizcado o no Oye, esto, esto Uy, el mío, el mío Me lo había olvidado con todo lo que pasó Bueno contactados, estamos acá con nuestro amigo Justin Parte del equipo paranormal Y pues me ha contado algo súper súper terrorífico ¿Qué pasó doctor? ¿Estaba yo con Próximo? ¿Estaba con Próximo? Sí, sí, sí Estábamos en el comedor ¿Estaban los dos? Sí, nosotros dijimos no, vamos a ir a la aventura, ¿no? Ahí vemos el comedor y había un montón de aves Y tratamos de entrar Estamos un rato ahí viendo la estructura del comedor Que estaba todo caído Sin techo y todo Y de un momento a otro así de la nada le dijeron Justin Y yo dije, ah ya Hay un pato que se llama Justin acá Pero una voz, sentiste una voz que te dijo Estábamos así normalmente grabando Y de la entrada como que en la entrada Sentí como que alguien me dijo Justin, Justin, algo así Una voz de una chica Suave, de una chica Una voz de una chica Y yo te dije, escuchaste Y salimos, como que hemos recorrido todo A ver si cabía alguien, no había nadie Estábamos los dos ordenados en el comedor Y no había nadie Ni en la entrada ni en la salida Y de ese momento de la caminata Me empezó a dar un calor inmenso Un calor, ¿no? Un calor, porque yo estaba viendo con frío Nada más, pero ahora me dio un calor bastante Es común, es común cuando hay energías Pues sentir ese tipo de carga Ese calor también Yo también, cuando estaba caminando Ahí por el comedor También sentí una cosa bien rara Ahí, o sea que Fácil, una dinámica más por ahí Sería bueno Vamos, dice de nuevo Alucina En el comedor, ahorita llegando Alguien, parte del equipo Sintió, Justin sintió Pues que le pasaron la voz A una mujer Le dijeron su nombre Pero físicamente sintió la voz Nada del Spirit Box Ya ¿Tú crees que deberemos ir ahí un ratito? Claro, claro Pero ojo Acá no han fallecido mujeres Acá lo que puede ser Es una voz juvenil Que semeja a ser parecida A la de una mujer ¿Ya? O también semeja a ser parecida A la de un niño Te digo porque Faleciera que es mujer Pero no lo es Alguien lo ha llamado Chévere Vamos ahorita A lo que es este El comedor Donde han escuchado Un ruido muy raro Sobre todo Esa sensación Esa presión en el pecho ¿Cierto? ¿Se le metió un espíritu así Al querer? No Ha estado a punto De meterse Ha estado a punto De posesionarla Son varios pasos El espíritu no viene Y dice ¡Fuá! Se te mete No, eso es mentira Son varios pasos ¿Ya? Y pasa cuando son espíritus Obsesores ¿Sí? Primero te abordan Primero te atemorizan Primero te causan miedo Pavor Y si tú estás solo En ese momento Llegan a posesionarse ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a convulsionar Comienzan a hablar En otros idiomas O de repente Otras lenguas O de repente Simplemente comienzan A tener otro comportamiento ¿No? Como que la vista Está caída Y comienza como A babear O de repente No quiere caminar Quiere quedarse parada O a perder conocimiento Inclusive Claro que sí O se desmaya Porque ya se va el bote Y dice Ya ganas Entonces Eso es lo que hemos contenido ¿No? De alguna forma Evitar una posesión espiritual ¿No? No estamos hablando Acá de demonios Siempre hay que diferenciar O sea, si hubiera sido posible Que le dé una posesión Claro Sí, claro De repente Si no hubieran hecho algo En ese momento Sí, hubiera pasado algo Hubiera pasado a mayores Fácil Cuidado Cuidado que te calles hermano Estás cerca En el nombre de Dios Nos retiamos En el nombre de Dios Gracias Gracias por la manifestación De hoy Y de todos mis días Gracias A todos los seres Que habitan aquí En este lugar Vayan a la luz Sigan a la luz El día que decidan Quedarse a dormir En la isla del frontón Recuerden siempre Venir protegidos Un rosario Sí Una imagen sagrada Agua bendita Sal consagrada Esta sal La llevan al cura Sacerdote A la iglesia Para que la bendiga Y la consagre Para que de esta manera Puedan evitar una posesión Porque ustedes pueden estar Acampando aquí Están durmiendo Y de repente Comienza una manifestación Y ahí es donde Se evitan Esas cosas ¿Sí? ¿Qué se hace? Se coloca la sal gruesa La sal consagrada Alrededor Del sitio donde van a acampar ¿Sí? Entonces se hace un círculo De protección Para que ningún espíritu Pueda cruzar Mientras ustedes descansan ¿Sí? Al igual Se coloca Vasos con agua bendita O de lo contrario Pueden tomar Un sorbo de agua bendita Todos los que se quedan Eviten Jugar con lo desconocido Siempre Esto trae muchas consecuencias Porque ellos se sienten Que los están invadiendo Que los están molestando Y es ahí donde Perturban la tranquilidad Así que mucho cuidado Con eso ¿Y qué es lo peor Que puede pasar Con la persona Que toma posesión? Puede terminar En una posesión ¿No? Posesión de un espíritu ¿Sí? No estamos hablando De posesión demoníaca Acá no hay demonios Simplemente son espíritus Que no descansan Y necesitan Posesionar un cuerpo Para seguir acá En el mundo terrenal Son muy reacios No quieren partir Pero sí Les gusta hacer daño Porque en vida Hicieron mucho daño Recordemos que estamos acá Abordados Por criminales Terroristas Que no descansan En el otro plano Tampoco descansan Ni tampoco pretenden ser buenos Entonces hay que tener Mucho cuidado Pero no puede llegar A mayores Como que O sea La persona Se puede morir O algo por decir Claro Si la persona Es muy sensible El impacto es muy fuerte Porque de repente Ves algo encima tuyo O algo que está Quitándote el aire Está aplastándote Te puede dar algo Te puede dar un paro cardíaco Te puede desmayar Te puedes quedar De repente Mal Muy conmovido Muy afectado Por este impacto Por esta impresión Muchas personas Hasta pierden la razón ¿Ves? ¿Qué puede? ¿Qué puede? ¿Qué puede? Ah, un pájaro Ya escuchaste Opa La avenida Que vení preparado Ah, señor No lo sé Sí Vamos Por otro izquierdo Acá Escucha algo ahí Escucha algo ahí Escucha algo ahí ¿En dónde? Escucha algo ahí Escucha algo ahí Escucha algo ahí Mira, mira, mira Cómo se está haciendo Mira, mira Un remolino Un remolino Ese es un espíritu Están trascendidas Ahí están, ahí están Son dos, tres Están trascendiendo En este segundo Vayan a la luz Vayan a la luz Amados ángeles Le he contactado Una turbulencia Pues hemos sido testigos De esta turbulencia Que significa Que las entidades Están trascendiendo Acaban de escuchar Un ruido por aquí Acaban de escuchar algo Acaban de escuchar algo La verdad que no sé Voy Contactados La idea era quedarnos Toda la noche Pero Tenemos ahí Un problema técnico Con el bote Que no nos quiere recoger A la hora que Habíamos pactado Entonces Esta investigación Va a continuar Vamos a ver Segunda parte Pero con lo que Ya hemos hecho Creo que me voy satisfecho Creo que hemos Rescatado varias Varias pruebas Pues, ¿no? De un mundo espiritual Así que contactados Espero que les haya gustado Este episodio Y nos vemos En un próximo programa Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau